Muy buenas a todos, estamos en Daulis Y es que Daulis acaba de dar el nuevo parche Y ha revelado como va a ser El nuevo behemoth, así que no esperamos Más y le damos cañita Vamos a verlo El trailer del nuevo behemoth Ahí le tenemos Volador Por lo que se ha visto un rollito scry Volgame Se abre la cúpula, la bóveda Llegan los endangers, los malos se van Y ese es El nuevo behemoth Ahí lo tienes Trozos de armadura Fuerte, por lo que se ve Vale, cuidado con sus ojos Ahí lo tenemos Sí señor, madre mía niño Espectacular Vamos a las notas del parche Bueno y después de ver el trailer Ya estamos en las notas del parche Estas notas del parche Que bueno, ya veis Que viene con el nuevo behemoth Como podemos ver Es un behemoth creado Por los hostienses Por una de esas facciones En el cual, pues bueno Vemos que va a echar rayos Por los ojos Cuidadito con sus ojos Este es el que te mira Y te funde Vamos a ver que es volador Porque tiene sus alas Y demás Y bueno, parece que al ser creado Pues tendrá como una armadura Un poco dura Pero vamos a ver Que nos pone Dice Nuevo behemoth Dice Hostia ha liberado al Pailax En la refinería Inia del campo de batalla Derrota a los behemoth De esta isla Para energizarte Mientras estás en este estado Activa seis válvulas Para atraer al A este Ojo, 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 ojo O sea, hay que activar O sea, tienes que matar behemoth Te energizas Tienes que activar seis válvulas Para atraer a este insulto A la naturaleza De la arena de la forja Destrúyela suficientes veces Para fabricar armas Y piezas de armadura únicas Con sus partes Vale, nuevo behemoth Nueva forma de invocarlo Básicamente matamos behemoth Nos imbuimos en la materia Sea como sea A su vez activamos Seis pilones Y bueno, seis válvulas Aquí lo llaman Y a partir de ahí Aparecerá el behemoth Esa sería la forma de invocarlo Dice nueva bonificación Tenemos una nueva célula Dice para quienes quieran usar Más habilidades Os presentamos La omniaumento Esta nueva bonificación Reduce el enfriamiento De las habilidades de omnicélula 5, 8, 11, 14, 17, 20% Y al activar la omnicélula Reduce el enfriamiento De la habilidad de tu farol 20, 30, 40 De los rangos 4, 5 y 6 O sea, que esto Lo que va a potenciar Es el uso más rápido De la omnicélula Y del propio farol Bueno, y a su vez Lo va a potenciar Bueno, esperemos que así sea Lo iremos viendo Nueva cadena de misiones Demuestra que a hostia O sea, demuestra a hostia Que los slayers Son el arma definitiva Habla con el almirante Janek Zai En el Rushgate Para empezar la cadena de misiones A sangre y fuego Complétala para obtener Los rumores del yermo de visión De alas calcinadas Y la coraza del renacimiento De alas calcinadas Bueno, oye Ni tan mal, ¿no? Lo mismo mañana Hay que forzar un directito Sí o sí Nuevos rumores de aspecto De arma Hemos añadido el rumor de aspecto De pica de guerra En MS-1 A distancia Con el lanzamiento Del parche 174 El rumor de aspecto Del hacha En GA-1 Decreto de ejecución Y estará disponible El 16 de septiembre Los jugadores Deberán completar El primero Para obtener El segundo Vale O sea, hay que hacer El primero Para poder activar El segundo Y así conseguir Estos rumores de armas Nuevo rumor de tinte Aquí el de Skype Un tinte de color blanco Imagino que será Luego ya veremos Desbloquear el rumor tinte De sagrado Cuando cumpla determinados Requisitos secretos En enfrentamiento Del Skype Pluma Gélida Para completar Las misiones de rumor Ve a hablar con Gregario Tras obtener Materiales de rumor Ok, ok, ok Y bueno Y vamos con el equilibrio De hecho, bueno Aquí ya tenemos Por ir resumiendo ¿Vale? El nuevo Benjemud Con su nueva forma De invocarlo Tenemos una nueva bonificación O sea, es decir Una nueva célula Luego tenemos Una cadena de misiones Distinta Más luego Barrios rumores Más otro rumor más Junto con un tinte O que te da un tinte Más bien Luego dice Se ha aumentado La recuperación de aguante De la bonificación acrobática En los rangos Cuatro, cinco y seis Ahora todos los rangos Generan un escudo De aguante máximo De cincuenta Con el aguante sobrante La bonificación de veloz Ahora otorga Velocidad de movimiento adicional Con el arma enfundada A los aliados cercanos En todos sus rangos La velocidad de movimiento adicional De la bonificación veloz Ahora se mantiene Durante un corto periodo De tiempo Al desenfundar El arma O sea, unos pequeños Cambios y bonificaciones A las velocidades O sea, a las células ¿No? De velocidad El campo de batalla Se ha reducido El aumento de salud De las partes De los behemoths De la refinería Ígnea Para que su parte Sea más fácil de romper Y el tiempo Que se tarda en hacerlo Sea más razonable El caravan verdugo heroico Ahora aparece En la refinería Ígnea Antes no aparecía Pues ahora sí Las bonificaciones De daño Esto estamos hablando De repetidores Las bonificaciones De daño De las habilidades De la cámara de tirador Ahora suman En lugar de multiplicarse Debido a ello Ahora se inflige Un poco menos de daño O sea que Es un pequeño Nerf A la cámara ¿Vale? Lo tenemos en cuenta Calidad de vida Se han mejorado Las colisiones Y recuadros De impacto O sea Han ampliado Tanto la ventana Como la zona De interrumpir En la izaga Como los jugadores Podrán golpear La cabeza En los hombros Para interrumpirlo Eso sí que es verdad Que pasaba mucho Que en la izaga Venía Y si no le dabas Exactamente En la hitbox ¿No? En la zona Que tenía de la cabeza Sin nada Para darle golpe No lo interrumpías Aunque las rodillas Y los dedos De los pies Siguen estando protegidos Que bien te veo Naizaguito Bueno pues estos Los cambios para el naizaga Interfaz del usuario Se ha actualizado El nombre de los repetidores Gritos de Ray Porque no se parezcan Tanto a la pica de guerra Que se llama Gritos de Ray Ahora se llaman Ojos de Ray Ya está Pequeño cambio De nombre Las armas del drag Sobrecargado Ahora tienen sus Correpondientes objetivos De maestría ¿Vale? Pues ya tenemos Maestría que subir Con ese tipo de armas Y así es un poquito Aliciente más Para poder tenerlas Y usarlas Jugabilidad El farro del escam Ahora inflige Todo el daño Previsto Que antes Que daba algo corto Bueno Vale pues Mira mejor para nosotros Se ha corregido un error Que hacía que la habilidad Legendaria de Luzca No tuviera en cuenta Las bonificaciones De cálculo de daño Que se inflija Los behemoths Solo funcionaba bien Contra la fauna Vaya por dios O sea que eso es Una corrección buena Para hacer más daño La evasión etérica Ahora se activa Solo una vez Cuando se esquiva Un ataque Como estaba previsto Debe ser que antes Se activaba más veces La unicélula disciplina Ahora genera Solo una acumulación Cada vez que se golpea Un ataque Se ha corregido un error Que hacía que el estado De disciplina Durase demasiado tiempo La unicélula de tempestad Ahora genera Solo una acumulación Cada vez que se esquiva Un ataque Y la unicélula de tempestad Ahora tiene en cuenta La acumulación Consumida de velocidad En el cálculo de daño Debe ser que antes No funcionaba bien O sea que incluso Las build que os he pasado En el vídeo anterior Funcionan mejor todavía Se ha eliminado Un efecto visual Del fuego incorrecto En la base De los pies de Lenio En el Kosai Ahora las astas Del Kosai sombrío Desaparecen Cuando se rompen Ya no se quedan En el suelo tirados Y luego el Neizaga Dice que se ha regido En una mandíbula Del Neizaga Durante la animación De su ataque Con revés Debe ser que se Cuajaringaba O algo de eso Y el Erraic Dice que se ha corrigido Un error Que hacía que Las colas de los Erraic No siempre sufrieran Daño a partes Y se ha solucionado Un problema Que hacía que El efecto de la herida De cola Se mostrase En la pantalla Del Erraic En la pata Del Erraic Perdón Del Shark Sí Este Bueno el pájaro El Scribe Se ha arreglado Un fallo Que hacía que Las colas de los Scribes No siempre sufrieran Daño a partes Tengo que decir Que en este nuevo Parche que metieron Este no El anterior En la 1.7.3 Han pasado Buen tiempo Corrigiendo Un montón de fallos Y muchos Que no han dicho aquí Y que han estado Corrigiendo continuamente Porque se les ha ido De las manos El tema de los fallos Yo no sé si es que No prueban bien las cosas O que prueban una parte Juegan un poquito Lo ven tal Y luego dicen Bueno Y luego ya Según no tienen el testeo Pues ahí vamos No lo sé Pero bueno Bueno Mejoran muchas cosillas Y tal Iconos Todo ese rollo La misión del tinte soberano Ahora menciona El lugar del cosa heroico Bajan cosillas Cambian Más o menos Y en el campo de batalla Se reemplaza la animación De inactividad De los custodios de Ostigar En la refinería guinia Por una más fluida Vale Pues ya estaría Dicho todo esto Hasta aquí estaría El parche De la 1.7.4 Junto con la presentación De lo que viene a ser Lo más importante Casi de este parche Que viene a ser El nuevo Begemut Para ir a cazarlo mañana Tranquilamente Vale Con su nueva cadena De misiones Y ya hemos visto Cómo es Cómo se activa Ya sabéis Tenéis que matar Muchos Begemut Acumular Este ¿Cómo dice Que tenemos que acumular? Dice Derrota Para energizarte Tenemos que llenarnos De energía Esa energía Vaciarla En las válvulas Y una vez que activemos Esas 6 válvulas Pues aparecerá Este Begemut O sea que yo entiendo Que a lo mejor Matar un Begemut Es llenarte Una válvula No lo sé Y tienes que matar a 6 Para poder invocarlo Puede ser algo así La historia Porque al final Las escaladas Eran 1, 2, 1, 2 Que al final Son 6 Begemut Con lo cual yo calculo Que sea algo así De matar un Begemut Llenar una célula O acumularlo Y luego llenarla así Del tiro No lo sé Lo iremos viendo Eso sí Mañana Porque mañana Vendrá todo este tipo de parches Así que por si os haya gustado Y nos vemos con más Suerte a todos Chao chao